¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien y que se lo estén pasando genial el día de hoy En esta ocasión nuevo video tutorial en el cual hoy les vamos a mostrar A cómo Cómo vincular nuestra cuenta de Mortal Kombat con nuestra cuenta de Twitch Bueno, primero que nada lo único que hay que hacer es de que vamos a abrir Vamos a abrir sesión, o sea, este link se los voy a dejar en la descripción de este video Vamos a abrir sesión y lo siguiente que hay que hacer es de que nos vamos a ir Aquí a donde está el nombre de usuario Después de eso nos vamos a ir a esta opción que dice configuración de la cuenta Y nos vamos a ir a la última opción que dice cuentas vinculadas, esta de aquí Vamos a ubicar esta opción que dice Twitch, sale, en mi caso pues es esta de aquí Twitch Lo vamos a ubicar y le vamos a dar aquí donde dice conectar Cuando ustedes le dan a dar aquí conectar, lo siguiente que hay que hacer es de que van a leer todo esto O sea, le van a leer todo esto y estén seguros de lo que están leyendo y de lo que van a firmar Ya que hayan hecho todo eso, lo siguiente que hay que hacer es de que por último le vamos a dar aquí a la opción que dice autorizar Sale, le vamos a dar a autorizar y aquí dice correctamente tu cuenta se ha vinculado Y pues aquí dice que al vincular tu cuenta se compartirán los progresos de los datos de los progresos y contenidos del juego con WG Studio O sea, digo WGames Y pues eso sería todo este video tutorial Ya sabes, si te gustó el video, dale, dale, comenta, comparte y suscríbete Y si te suscribes, activa la campanita de notificaciones Así que cuando yo subo un video les notifique, sale Nos vemos en el siguiente video, cualquier duda que tengan, háganmelo saber en los comentarios ¡Adiós!